¿Por qué si una empresa pierde control al entrar a la bolsa, o es al menos la percepción que se tiene? ¿Por qué si tiene que reportar trimestralmente? ¿Por qué si tiene que exponer sus finanzas? ¿Cuánto factura? ¿Cómo están sus márgenes? O sea, es exponerse al mercado y tener consejeros independientes, por ejemplo, y tener todo el tema de gobierno corporativo. ¿Por qué le convendría a una empresa listarse en la bolsa? A ver, yo creo que tiene muchísimas más ventajas que el hecho de tener un reporteo trimestral. El reporteo trimestral es para darle certidumbre a los inversionistas que están confiando en el crecimiento de tu empresa con su capital. Es importante que les vayas diciendo cómo va tu empresa, cómo van tus planes. Pero tú, todo lo que ganas por poder ser público, por llevar tus empresas, digamos, a un nivel mucho más eficiente de fondeo, profundo, perene, que te dé acceso y visibilidad a nuevos clientes, a proveedores, a poder hacer una expansión importante de tu negocio, de crecer y llegar a esos planes de crecimiento que tuviste. Creo que es uno de los mejores caminos que puedes tomar. El mercado es uno de los mejores socios que te acompaña en momentos difíciles y que además premia, por supuesto, en momentos de bonanza. Es que estamos muy contentos, Miguel. Ha sido un año de muchísimos retos de empezar un negocio desde cero en una industria que estaba, digamos, ahora sí que solamente con un solo jugador y eso ha sido, pues, imagínate el reto que hemos tenido entre manos. Pero estamos muy contentos, hemos logrado ya un promedio de 10% de participación de mercado. Hemos tenido más de 40 empresas que han escogido a Viva para hacer sus emisiones. La verdad que hemos tenido muchísima visibilidad, muchísima oportunidad de platicar con empresas, de estar cerca de ellas. Estamos, yo creo que, haciendo la chama que tenemos que hacer. ¿Quién es María Ariza? ¿Por qué este boom en los medios que se habla que llegó a cambiar el mercado? ¿Cómo llegas aquí? Explícanos un poco de ti. Bueno, la verdad es que la oportunidad me la da Santiago Urquiza y me la da sus socios de Lead Capital. Entonces, estoy, la verdad que muy agradecida porque María Ariza hoy en Viva, pues, es el resultado de una gran oportunidad que me dan estos visionarios. Entonces, la idea de hacer esta bolsa es profundizar nuestro mercado bursátil, darle más juego a mayor número de empresas de diferentes tamaños, de diferentes regiones, empresas que no se sentían susceptibles de poder tener este fundeo institucional a través de los mercados y lograr incorporarlas, atraerlas a los mercados y crecer, obviamente, nuestra economía mexicana a través del crecimiento bursátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!